Si, pincho Zin se la chaquetea con ese juego Es que yo estaba en esa carrera nada más que, este... Estaba un poco incómodo Entonces, este, cambié el sillón Y ya puse el que siempre pongo, el con el que siempre juego, entonces pues ya Ay, güey Ah, mira, entraste con Yoshi Si, no me jodas, lo que es un pinche jueguito Lo que provoquen la gente, güey Ay, no mames Hago un combo, güey, de último lugar con una estrella y me dan un... Un honguito, güey Ándale, este me gusta más Si me hubieran dado esto al principio no me hubiera quejado, güey Ay, no me falló, güey Una roja se fue contra mí, güey, no mames No mames No mames, este juego es una verdadera pendejada, güey, no mames Este elfen ya tiene el rayo, güey Sí, no está haciendo nada, güey 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 A huevo No pensé que lo fuera a hacer aquí De hecho yo sí, por eso lo ocupé Ya me fui, ya me fui Venga Venga Como que sentí los rayos que se ven muy rápido No me jodas No siempre se necesita la visa para viajar a otros países, ¿verdad? Nada más que a la chingadera esa Dependiendo, dependiendo de qué país vayas Oh, ya Bueno, es que estaba teniendo la idea de que, bueno Si todo me va bien, el trabajo y así Pues yo te pago el boleto y te vienes, te quedas en mi casa Para que conozcas a los chicos Ay, un hongo, güey ¿Cómo me dan un puto hongo, güey? Quiero que me den una bala, un rayo, güey Pido mucho, ¿verdad? Bueno, somos pocos jugadores Sí, yo lo sé De hecho fue sarcasmo Dios mío, por qué veo tanto lag en mi pantalla Todo el mundo me empuja Mira, viene Pocoyo Atrás de mí El chavito Pocoyo viene detrás de mí Ah, claro Exacto Justo me dan la bala y a él Se le ocurrió hacer el rayo O sea, cómo me cagan esas casualidades, no manches Ya, aquí me van a rebasar todos Ay, en la madre ¿Será posible? Si es posible, voy a pasar primero Por favor, dale Dale Ah, no, sí tenía ítem Ven, me van a dar dos rojas Ay, no me jodas Ese pendejo A mí me están atacando con rojas, de hecho A mí también Porque me hubiera guardado mi mega Ah, mira Bueno, espero que no usen el rayo Tengo, este Pau No, me tengo hongo Uy, la bala Bueno, voy atrás de ti, me lo han dicho Alguien, le voy a aventar a estas urs Dame otro hongo Perfecto Perfecto Que no le den roja al tras No Y es lo primero Ay, condenado Bueno ¿Qué pedo? Me están siguiendo rojas que no van para mí, güey De hecho, sí Este Eso sería, pero hasta diciembre Y si todo me sale bien en este año Sí, sí te traigo para acá De nada, necesitaría, este Saber También qué onda con mi situación Y ya, si todo va bien También me digas cuánto Pues a mi mamá sale de río raro eso Ay, Dios mío Mita madre, esa bala cuánto se puteó, güey Ay, justo cayó el hongo a la izquierda Pero no lo alcancé a agarrar Lo, 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 lo ¡Qué poca madre! Sí, sí, vi, güey Te empujaron Llevo la estrella de tercero, papá Ay, este cabrón Llevo la estrella de primero Ay, me va a pegar esa verde Fue increíble Cómo me pegó No me jodas No mames Seguro alguien ya lo tiene ¿Quién crees que lo tenga? Ah, bueno, ok Si vas a estar de maldita marica Yo lo voy a hacer Y te voy a trollear ¡Nol! Bueno, no, está temblando Sí, ya sé ¿Qué? ¿Está temblando? Pero suavecito Cuando es avión no me preocupo Cuando es fuerte, sí Ah, mi estrella ¿Estás bien, Dios? Sí, es suavecito Ok, bueno De hecho es, este Es costumbre ¿Qué pasa eso aquí? Por eso a mi país le llaman El Valle de las Hamacas Oh, ya veo Fíjate que últimamente me está fallando el antipow O más bien no sé si es Si soy yo O es como tal el juego No sé si a veces te ha pasado eso de que No sé No eres tanto que seas tú Si no es el juego No, a mí lo que me falla Ahora es el El derrape El botón R Oh, ya veo A veces no me agarra Y me choca A mí a veces sí Bueno, a mí mejor dicho Se me traba El pinche botón De hecho igual Lo mismo Pero se me traba Pero a veces no me agarra Y se me queda trabado Ay, güey Bueno, esta pista no me viene mal Con este muñequito La pequeña Jordana Ay, doradito De mi vida Y de mi amor Mientras no me maten ¿Ahí sigues O ya te fuiste Yo sé Aquí sí Oh, lol Ah, mira El condado de Chama Anda usando Donkey Kong ¿Cómo va ese chango? No me jodas Estuvo tremendo No me frieguen Me lanzaron esa roja Cuidado, Joseph A mí también me pegó Esa roja Bueno ¿Ah, esto es Javier? Sí Me he dado cuenta Guau Lo bestia, mano A los demás Se lo targetean Y a mí me pega la bala El condenado Pobre Chama Le cayó Lazo LOL Ese Pou Estuvo bien aplicado No me jodas La Pes aquí Creo que ya se lo dan No me equivoco Oh, este Javier Consular Pegó así nomás ¿Es en serio? ¿No le pegué? Que le dé, que le dé, que le dé Vámonos ¡Eso! ¡Uy! Muy bien El único noob De los cojones Que hay es ese güey Ay, esta pista No detesta ¿Por qué están aquí ellos? Y por lo usual Ellos solo pasan Son taggeando Pero es que vale Bonita forma de matar a Champ A Elfen también Pero sé que se van a vengar de mi tarde o temprano No es que se van a echar con la estrella ¡Uy! Ay, es lo malo de tener un jugador pequeñito Sí Sí Te van a dar un Por mí un fácil ¡Lol! ¡Lol! ¡Esta verde! ¿Cómo le pegó? Ay Corta de una buena vez Esta Oh, mira Nada más Ya tengo lo que quería Nada más Ahora hay que empezar a correr ¿Vas de primero, vea? Sí Agarra a Champ Sí Ok Lo que no me gusta Es que todos vienen atrás Tranquilos Esperando el rayo Tengo que correr Tengo que correr Porque les van a dar doradas ¡No! ¡El pau! Cuidado Este, tú Vaya ¡Le pegué a Champ! ¡Pobrecito! ¡No manches! Me la va a mentar Me la va a recordar el cabrón Si se quedó de último Fue por mi culpa Sí, mira Pobrecito ¡Chale! ¡Híjole! Perdón Champ Perdón Champ Justamente hace un momento Champ Acabo de hablar contigo Por el Skype Para que veas Que si me disculpe Te mando un besito Cabrón ¡Oh no! Tiene muchos changos Atrás de mí Va a cortar ¡Ay Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira lo que viene Atrás de mí! ¡No! ¡No! ¡En la Z! ¡Ya lo vi! ¡Mejor corro! ¡Ay Dios! ¡Ay me da a encontrar Seto perfecto! ¡Ah! Me agarro justo ahí Tenía que agarrarme ahí No me puedo agarrar después Oh, mira que coincidencia Y el Fenn esquivó Con el rayo Con el rayo, con la bala Y le va a regar Ah, pobrecito Pinche champ, se va a vengar Lo sé, el cabrón Ahí va Va azul Hasta allá Uy, hubieras visto No me jodas Eso fue de no mames Míralo, míralo, pinche champ, cabrón La fuerza me quiere pegar Es un cabrón, míralo No No, pobrecito Le hicieron target a champ Pero a fuerzas me queda destruido el cabrón O no La venganza no es buena, champ Mira, ¿viste champ? Porque es segurísimo Ay, Dios mío Uy, se fue contra mí Se fue contra mí con su bala El cabrón Ay, no me jodas, güey Sí Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo Sí lo alcanzo Eso es ¿Por qué no me haces los tricks? Se me cae mal Voy tercero Se cayó este baboso Voy segundo No Ok, pásale, cabrón Vámonos Uy, no me jodas Rápido, rápido Tengo que quedar segundo, papayón No creo No, ay Es que no manches Si ese güey no me hubiera venido Ay, cabrón Corté con la de Easy No va a expamear, papá Extrañaba hacer esto LOL Yo hace mucho que no lo hago Si en realidad ya no va a expamear como antes Pero sí extraño mucho hacer eso Y chingar a la gente Y que se enojen conmigo Ay, Dios Ay, esa verde perdida ¿Quién fue el que me lanzó esa roja? Ah, míralo, el Cham Cabrón Es que hay dos Creo Hay dos Pues yo solo veo uno No, ahí hay dos A ver, no estoy viendo bien en el mapa No es cierto Es mucha razón A ver, amiguito Lanza el rayo, lanza el rayo No, please Eso Minche Joseph, cabrón Estuve cerca de darme con esas verdes Ay, pinche Cham Maradiosito Unas bananas Sí, ya no las puse Espero que no les den roja Ay, pero me tenía que dar esa banana Bueno, espero ir No esté salado ahorita Ay, no me jodas Joseph, no me jodas Es que pinche verde Me podría haber pegado, cabrón Lo que pasa es que está Lo que pasa es que está bien picado Y ya me andaba del baño Entonces fue cuando dije Ah, espérenme porque tengo que ir al baño Por eso es que ya me estás haciendo del baño Te lo juro Y creo que nada más me faltaban dos niveles O algo así, ¿no? Sí Ya ni me acuerdo Estamos en 100, ¿verdad? Sí Uy Güey, ve hasta dónde me empujaron No me... Como estigan con las rojas ¡Lol! ¡No manches! Me dan triples rojas Un segundo Y ahí tiene otra ¡Qué barbaridad! ¿Más parecen hackers de rojas? Ay, no me jodas ¡Quítate eso! Vamos a ver si me dan este... ¿Lol? ¿Tiraron a Cham? Eh, la verdad... No O Cham es el que va adelante, ¿verdad? Ya sería el colmo Pobrecito Chavo ¡Qué... ¡No lo logró un bestia! ¡Ay, ay, sí! ¡Cabrón! Cuidado, Joseph De repente vi que te pegaron Pero de repente vi que te quedaste atrás Y de repente vi que apareciste adelante Me pasaron una nube cuando quería hacer el atajo Tenía una dorada guardada Ay, no me jodas ¿Cómo me dan tres Zetas de décimo, cabrón? Con 12 jugadores La puta madre Y al cabrón de adelante Le dan puras pinches Este... Estrellas, güey Del culo Dando estrella A mí me lo acaban de dar en último Te la pelaste ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, tu pinche madre Puras pinches doradas del culo ¡Bazul! ¿Y este DIN sigue jugando el Mario Kart 7? ¿Quién? ¿DIN? La verdad no sé Casi no he hablado con él Bueno, como ni he entrado mucho a los Kais ¡Ay, cabrón! ¡A huevo! ¿Tenías que sacar las rojas ahí? ¡Ay! ¡Yo sé! La bala me empujó ¡Ay, no me jodas! ¿Sabes qué dice? Me voy a ir contra ti Te voy a dejar en último Lo que pasa es que le puse Pero pequeño champ ¡Yo te quiero! Y luego le puse Pero joder Y luego enseguidita borré el mensaje Y no se dio cuenta Que puse ¡Jajajaja! Pobrecito champ Vicente, te voy a joder Parece que se va a ir contra mí El cabrón Y míralo Si se está esperando El pequeño champ Ah, no Aquí viene ¡Uy! Esa caja Es la segunda vez Que no puedo agarrar cajas Todas se las agarran A ver, ahí les va El volador a culeros Ah, ya sabe ¿Cómo no lo agarré? ¡Uy! ¡Corre! ¡Eso! ¡Ay! ¡Pero no te eleves! ¡Ni que fueras pájaro! ¡Mira el champ Se tenía la bala Bien guardadita Está condenado Sí, aquí viene Ya me pasó ¡No mames, güey! ¡Ay, co... ¡Uy, cham! ¡Qué cabrón! Es mía Es mía Es mía Ahora sí andas en rayo, cabrones No, no hay rayo ¿Qué pedo? ¿Estoy lagueando, güey? ¿O es esta gente, güey? No sé, a ver... No, ya tiene el rayo ¡Ja, ja! Si se la tenía Pues se la quite Por andar de... Zambagar ¡Chinga, no alcance! ¡Ay! ¡Me tienen que dar una pinche nube! ¡Güey! ¡Es increíble! ¡Casi se agarra esa... Esos zetes y... ¡Va, va! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Pinche vieja en alguna pendeja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Esa lo vi! ¡No, mames! ¡Ay, este chango! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lo tenía! ¡Ay! ¡Wey! ¡Es increíble! ¡Me dan una pinche roja de octavo, güey! ¡No mames! ¡Ve, una zeta, güey! ¡No mames! Todo por esquivar esas pinches verdes, güey Ruinas Ah, sí, mirá, ruinas ¡Ay, qué tristeza! Bueno, tengo que recuperar parte de mis puntos ¡Ve, güey! ¡Una zeta de cuarto, bueno! ¡Una zeta de cuarto, creo que sí está bien! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, estos changos! ¡Como estigan los changos! ¡No me empujes, Javier, por favor! ¡No seas mamón! Espero que me salga Si no, pues ya me la fue Ahí vas ¡Ay! ¿Por qué nunca con yo si puedo salir? ¡Ay, no seas pendejo, güey! ¿Por qué no salta este pinche? ¡Ay! ¡No mames! ¡Claro! Pero no me sirve tenerlo hasta acá ¡Ay, yo soy el pendejo que va de último, güey! Y ya me empiezan a dar puros íntems culeros, güey ¡Ve! ¡Una pinche dorada de décimo, güey! ¡No! Es más, la tomé de último, güey ¡La madre! ¡Esa nube! Ahí por atrás ¡Ay, si era el champ! ¡Pobrecito! ¡Ay, no me gusta! ¡Por qué ya van a lanzar el rayo! ¡Y esos verdes! ¡Y la bala! ¡La estrella! ¡Ay, pero dejen algo condenado! ¡A huevo! ¡Lol! ¡Qué buen madraso se dio! Bueno, si al menos no me lanza una azul, ya chingue ¡Ay, eso qué es o qué era! ¡Caya! ¡Pinches ítems del culo, güey! Hasta que me dan algo bueno ¡Tres estrellas seguidas! ¡Ah, no mames! ¿Por qué tienen que sacar esta pinche pista, güey? ¿Por qué no pueden sacar otra, güey? Habiendo tantas pinches pistas, güey Tienen que escoger la más pendejada ¡Por qué les gusta esquivar rayos! No, mira el Javier ¡Uy, qué empujón me diste, pinche yo! ¡Me mandaste hasta el pasto, viste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no te toqué! ¡Ah! A ver, en serio me... ¡Choca y me recoja! ¡Chacham! ¡Trancado como nadie! ¡No! ¡Chacham cabrón! ¡Chacham cabrón, güey! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Bazul! ¡Bueno! Hizo el favor de... ...ahorrarme el sufrimiento ¡Ay, güey! ¡Tu mamá! ¡Mira un pinche blooper, güey! ¡Ah! ¿A qué likes entrar este vato? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Va atrás azul! ¡Va atrás azul! Alguien la lanzó, yo no fui... ...ahí ve, no te quedes parado, cabrón... ...ah, ¿verdad, pinche cham? ¡Wow! ¿Si me dan el rayo? No, pues no, ya me la pelé... Pégame eso... No, pues sí, ya. Valió madre. Sí, ya valió madre. Eso estuvo bueno. No mames que no salió rayo, güey. ¿Cuando quiero dorada? ¡Me tengo que ganar el cham! ¡Me tengo que ganar el cham! ¡Me gané el cham! ¡Por eso está el cham! Bueno, buenos juegos. Buenos Aires.